¿En qué punto te encuentras? Fabiola, continuamos aquí en el puente del Trompillo, uno de los lugares críticos donde se ha registrado la lluvia. Fíjese, usted ha llegado un vehículo blanco, una vagoneta blanca para poder rescatar este motorizado. Hay dos personas que se están sumergiendo al agua. Fíjese usted, para poder enganchar el vehículo rojo y poder sacarlo y rescatarlo el auto. Fabiola, estamos ahora en vivo mostrando, los vecinos también han salido para observar esta situación que se está registrando a esta hora de la mañana. Nadie ha querido dar declaraciones, se conoce que los propietarios de este vehículo sí están a buen recaudo. Caballero, ¿cómo le da? Buenos días. ¿Usted es vecino de la zona? Sí. ¿Supo algo de los propietarios del vehículo? No, acabo de enterarme. ¿Acaba de enterarse usted? Sí, hace una hora pasé por allá arriba, pero ahora que doy la vuelta... ¿Usted vive por acá, por el cuarto anillo? Sí. ¿Y esta situación qué le refleja? Que cada vez que llueve se inunda esto, ¿no? Y está mal... El canal que vi que arreglaron, taparon, pero... Bueno... ¿A las autoridades qué le dicen? Que se necesita pues un mejor control acá, ¿no? Porque este es un paso muy principal para los vehículos acá, ¿no? De la ciudad. Perfecto. Hay otro vecino también por acá. Caballero, ¿cómo le va? Buenos días. Estamos en vivo para todo el país. ¿Usted pudo observar los propietarios del motorizado? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo terminaron esta situación? No, ni idea. Esto ha tenido que ser tipo cuatro a la madrugada porque la flota ya no podían pasar ya. ¿Y qué le dice usted? ¿Usted vive por acá, por la zona? Aquí arriba, amigo. Es normal esto cada vez que llueve. ¿Y a las autoridades qué le dicen? No, pero una obra mal hecha esto. Al tiro se ve. Esto no es recién cada vez. Hicieron el muro de arriba y de nada sirve. Igual entra el agua. Igual entra. Bien, esta es la situación, Fabiola, Héctor, para todo el país. Vemos que el vehículo ahora está jalando para poder sacarlo. Para poder sacar. Hay una soga que está... No la han podido... En realidad no han podido conectarla todavía porque las dos personas que están ahí, están en el vehículo, están sumergiéndose debajo del agua. El agua, el puente indica que tiene cinco metros de altura. Vemos el agua que tapa la mitad del puente, es decir, que el agua está más de dos metros y medio en esta situación. Imagínate, Alexis, dos metros y medio aproximadamente, hay un dado un vehículo. Las personas que están en el lugar, son dos personas que estamos observando en estos momentos, tratan de hacer lo que puedan para poder enganchar justamente el vehículo con la cuerda y de esta manera jalar el vehículo y que esté a buen resguardo. Lo cierto es que la madre naturaleza, Alexis, no ha dado tregua frente a estas torrenciales lluvias que han caído desde la pasada jornada. Hablamos aproximadamente desde las once de la noche. Los dueños que están desesperados también por tratar de recuperar ese vehículo que se quedó en pleno puente, Héctor. Es que son increíbles estas imágenes, señoras y señores. Estamos en directo desde Santa Cruz de la Sierra, apreciando lo que ustedes están viendo, la desesperante situación por la que atraviesan muchas personas cuando hablamos de la inundación en Santa Cruz. Esta no es la primera vez, Fabiola, de... Así la manifestaban. Exacto, de lluvias, un panorama que se repite constantemente cuando vemos que cae una torrencial lluvia en Santa Cruz. Alexis, si tienes algún apunte, por favor. Gracias. Gracias. Bien, lo que llama la atención y que se le pide a las autoridades, en este caso, Héctor, a través de nuestro medio de comunicación, a través de la red Bolivisión, es que el puente continúa sin alguna indicación, alguna señalética de precaución. Los motorizados incluso ingresan hasta dos metros, un metro cerca, y tienen que retornar formando un caos vehicular porque no hay ninguna señalética. Entendemos que transitar ahora por la capital cruceña está complicado para la población. Evite salir en su vehículo, póngase en buen resguardo y seguramente las actividades laborales de esta jornada, ya iniciando el año 2018, van a ser totalmente irregulares porque el transporte público está totalmente suspendido. Se reportan inundaciones de diferentes puntos de la ciudad. En este punto es el más caótico. Y hay que aclarar que esto no está lejos del centro. Esto es el cuarto anillo de la avenida San Aurelio, que conecta justamente la avenida San Aurelio y la avenida Santos Dumont. Este es un pleno centro de la ciudad. Y lo que yo le decía, los vehículos siguen llegando hasta la zona, creyendo que está habilitada la vía y no se ha puesto ninguna indicación para esta situación. A través de nuestro medio, hacemos énfasis de que esta zona está totalmente trancada para que no ingresen por este lugar, por las calles aledañas y se encuentren en un caos. Así es, lo que nos preguntamos es, ¿dónde están bomberos? ¿Dónde se encuentran las autoridades pertinentes justamente para que puedan atender este caso? Por ejemplo, el vehículo que quedó atrapado en pleno túnel y que necesita ser rescatado. ¿Dónde se encuentra el personal de bomberos que podría ayudar o coadyuvar a aquellas personas? Estamos aguardando también por la presencia de la unidad operativa de tránsito en Santa Cruz de la Sierra para que pueda llegar y colocar la señalización correspondiente y así desviar a los vehículos por algunas otras zonas. Veíamos hasta hace poco nada más que muchas de las vagonetas, muchos de los taxis, se aproximan hasta el túnel del trompillo, ven que está inundado y tienen que dar la vuelta, pero automáticamente hacer eso genera tráfico vehicular. Entonces estamos aguardando para que las autoridades correspondientes lleguen al lugar. Una situación bastante delicada la que se vive en Santa Cruz y por supuesto nosotros estamos haciendo el seguimiento minuto a minuto de lo que sucede por esas torrenciales lluvias que se han registrado, Alexis. Bien, vemos justamente lo que ustedes hacen pedido a las autoridades que se puedan apersonar hasta este lugar para colocar alguna señalética de que se pueda restringir el paso de los vehículos. Ha sido complicado poder rescatar el vehículo, el motorizado rojo que está trancado. Fabiola, Héctor, no son rescatistas, ojo con eso, son dos personas que han venido para poder sacar el auto y no tienen ninguna indumentaria de seguridad porque el agua está totalmente elevada. Al parecer serían amigos de los propietarios, al parecer serían amigos de ellos que intentan sacar el auto. Están yendo a traer una grúa porque ninguna persona, ninguna autoridad les ha contestado. Eso es lo que han manifestado Extra Cámara. Al parecer no lograron, ¿no, Alexis, enganchar el vehículo para poderlo retirar? No, no se ha podido... la vagoneta blanca que iba a jalar el vehículo trancado no ha podido sacarlo. La cuerda que habían utilizado se rompió en este caso y imaginamos por el peso del motorizado que por dentro también está completamente inundado y con agua. ¡Qué fuerte situación! Realmente estamos nosotros muy preocupados y me imagino que por la presión del agua, Fabiola. Exactamente, por la presión del agua es que se dificulta que se saque este vehículo. Pero lo que nos llama la atención, Alexis, es que definitivamente estamos hablando de ciudadanos y a pie. Estamos hablando de amigos cercanos a estas personas que dejaron el vehículo ahí por la emergencia que se tenía y hasta el momento no se acercan los bomberos a ayudar. Y eso que desde las 6 de la mañana nosotros les estábamos mostrando estas imágenes, todo lo que sucedía justamente en Santa Cruz y en puntos neurálgicos donde la lluvia ha perjudicado a muchísima gente. Este es uno de los puntos y todavía no se tiene respuesta. Y justamente hay que anunciar que se están suspendiendo salidas hacia el occidente desde Cochabamba por este tema. En realidad al oriente es donde se están suspendiendo las salidas desde el occidente, desde Cochabamba. Sí, adelante Alexis. Bien, estamos con una vecina acá que aprovechando nuestras cámaras y el micrófono, ellos quieren hacer un pedido a la población, en realidad a las autoridades. Señora, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Usted vive acá cerca? Sí, sí, aquí nosotros vivimos cerca. Pasa que aquí siempre todo el tiempo se llena de agua y hay adentro del túnel hay hueco donde entra toda el agua y por eso se inunda rápido y eso debería venir a arreglarlo, ¿no? Porque es bastante peligroso. Siempre es la misma cosa con esto. Bien, ella menciona, Héctor, si usted puede ver en cámara, cómo el agua que está en la parte de arriba, en la superficie del pavimento, ingresa al túnel a través de unos huecos que ella dice. No nos hemos podido acercar por lo complicado que está y el nivel del agua. Fabiola, Héctor, ustedes pueden observar la cantidad de agua que ingresa por las rendijas, por unos huecos que ellos mencionan, los vecinos, y eso es lo que piden a las autoridades, poder hacer un mantenimiento respectivo y un arreglo urgente porque esta situación es complicada. Sin duda, sin duda, el plan de contingencia frente a la época de lluvia es muy importante. Un mantenimiento adecuado, sin duda, debería generarse tras un tiempo determinado, Héctor, lo que no se hace. Yo me pregunto, ¿tiene este túnel bocas de tormenta, tiene canales de drenaje para que el agua que de pronto está ahí pueda realmente circular? Es lo que estamos observando. Muy pocas infraestructuras son las que están preparadas para este tipo de consecuencias, este tipo de inclemencias que lastimosamente escapan de nuestras manos. Reiteramos entonces, usted puede escribirnos al 76708585. Reporteros al día estamos aguardando por sus imágenes desde Santa Cruz de la Sierra para conocer más de lo que sucede en su zona, en su barrio, donde nos imaginamos, continúa lloviendo, o de pronto ha entrado el agua a su vivienda. Por favor, díganos, cuéntenos, explíquenos con detalles detalladamente lo que pasa en el oriente en una situación desesperante. Desde diferentes puntos de Santa Cruz nosotros hacemos el seguimiento correspondiente. Muchísimas gracias, Alexis.